La sesión no solamente ha sido el día 15 de julio, en la cual yo presento mi queja por escrito. Ya anteriormente ya habían ido haciendo agredidas con jaloneos, diversos tipos. Entonces, yo hago mi queja el día 15 de julio, hago llegar por escrito al director Guido Violeta. Incluso le hago mención cuando le han echado en la cabeza, han mezclado al niño goma, corrector, saliva a su cabeza. Le han levantado la falda para que los niños le observen su ropa interior y se burlen de él. Le rompieron su bolsita. Ese mismo día le rompieron su bolsita de loncherita, su capa, pero también llegó roto. Entonces, en el contenido del vaso de gaseosa. Ya anteriormente mi hija había visto que mi niño escupía en el vaso y decía que los niños de sus compañeros no acusen al niño para que el niño obedece a la víctima, se tome, ingiera la gaseosa con toda la saliva. Después que se tomaba, el niño se burlaba. ¿Qué edad tiene su niño? Mi niña tiene 9 años, hasta que llegó el momento en que el niño se lo hizo a mi hija. Mi hija llegó con asco, que el niño había escupido en los compañeritos. Nadie me avisó hasta que ella se pudiera tomar el vaso de gaseosa. Todas esas quejas yo le he hecho llegar al director. ¿Y el profesor estuvo presente? Las cosas fueron en aula. Se supone que la profesora vivió hasta allí. Entonces, después que pasó todo ello, yo le fui a reclamar al director. Le hice por escrito, estuvo la profesora presente. La profesora reconoce toda la actitud del niño. Reconoce y sí, sabe que es un niño problema. ¿Qué es lo que le ha dicho el director en esta oportunidad? En ese momento, el director, hasta la fecha no hay ni una que señora venga, estamos gobernando por su niño. No, no hay nada. Hasta el día que yo presento mi denuncia, el 16 de septiembre, es ahora el día de ayer. Pero yo verbalmente hablé conmigo el día viernes, porque mi hija ya no quiso ir. Un día jueves en la noche llego a mi casa y mi hija me encuentra llorando. Le dije, mamá, yo no quiero decir por qué. Porque la profesora le va a poner un cartel delante de todos los niños, hablando de la de maestría. Acusándola, inclusive, hablando unas palabras, no acordes a su edad. Entonces, nosotros hemos... me dice el director, señora, vengas, yo fin de mañana. Y dice, señora, vengas de 12 y 30 para hablar con la profesora y acabamos la jarana. Como que si ese tema tan delicado fuese un tema de cantina para que él se retira de sus pobres. No es así, no es un centro de baile, no es un bar para que él se retira a ese tema. Es por ello que yo aquí también... También él le manifestó que si gustaría a usted que retira a su niño. Le dije a usted, me dijo él, yo le dije al director, pensando que iba a encontrar una solución a ellos. Me dijo, por si acaso, me dice, yo he preguntado cuando presenté el documento 15 de Giro. El resultado me dice, la profesora no me ha dicho nada al respecto. Pero la profesora me está diciendo a mí que a usted no lo... A él es quien le compete seguir a casa. Entonces, él ha hecho caso a miso. Es por ello que ya después, ya esta agresión del día 16 ya no ha sido de parte de los niños. Pero este prácticamente 16 ha sido de parte de la profesora. Porque yo pongo la denuncia. Porque si usted observa todos los hechos del día 15 de julio, ha sido supuestamente que es en aula y la profesora debió estar presente. Mi hija ha sido prácticamente aislada, humillada. Mi hija no quise ir al colegio, mi hija no asiste a clases viernes, sábado, ayer y el día. Porque dice que la profesora le va a poner el cartel bien grande. Y eso no puede ser así.